Música Es sábado de noche, noche de fiesta, noche del bar, el moreno se arregla, prepara el cuerpo para ir al baile, el salón está lleno, todas se tiran, nadie o nadie, el moreno se acerca, ya se respira, ya está en el aire, el moreno aparece, cruza la puerta con paso firme, las mujeres le miran, buscan la forma de seducirle, el moreno sonríe, juega con todas, no busca nadie, el moreno ha venido, va a divertirse, le gusta el baile, el moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo, que todos piden, el moreno baila, pero no es de nadie, el moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile, Música 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 El moreno aparece, cruza la puerta con paso firme, las mujeres le miran, buscan la forma de seducirle, el moreno sonríe, juega con todas, no busca nadie, el moreno ha venido, va a divertirse, le gusta el baile, Música El moreno baila, el moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo, que todos piden, el moreno baila, pero no es de nadie, el moreno quiere mover el cuerpo, que todos piden, el moreno baila, pero no es de nadie, el moreno quiere mover el cuerpo, que todos piden, el moreno baila, pero no es de nadie, el moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile, Así Come on Come on El moreno baila El moreno ríe El moreno quiere mover el juego Que todos miren ¡Yo sé!